Con la más grande Rocío Jurado le han hecho un homenaje este fin de semana en Cádiz. A Antonio Ardón, el que fue su amigo personal y su diseñador de cabecera, ha querido homenajearla con esos trajes que en su día le diseñó a la cantante. Los fondos han ido destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Y desde aquí queremos sumarnos a ese bonito homenaje y a ese recuerdo tan maravilloso de la más grande Rocío Jurado. Sin un rastro de vergüenza. Inolvidable, ¿verdad? E inconfundible. Es uno de los diseños que Antonio Ardón confeccionó para la más grande. Ahora, a modo de homenaje, ha vuelto a la pasarela y con un fin benéfico, recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. Sin perder detalle, Gloria Camila, en primera fila, con algo de nostalgia en la mirada y rodeada de amigos que no dejan de hacer fotos con los móviles. Y atención, porque este sentido homenaje ha supuesto también el debut en la pasarela de... Sí, es él. Debajo de ese sello de identidad que es su sombrero está el mismísimo José Luis Figuereo, el barrio. Tímido al principio, se viene arriba con los aplausos y termina posando para la prensa y despidiéndose de las fans. Bravo por él. No ha sido la única sorpresa del desfile. Broche de oro en la voz de Laura Gallego, casi poseída por el espíritu de Rocío y luciendo otro de los vestidos de la chipionera. Bellito de punta, nudo de emoción en la garganta y satisfacción por el éxito de una causa tan noble.